¡Toma cañón doble, cabrones! ¡Toma cañón doble, cabrones! ¡No decidí de buscarme! ¡Ojo que estoy en la cabeza! ¡Cubridme! ¡Ven recargando! ¡Cubridme! ¡Un segundo! ¡Recargando! ¡Date quieto! ¿Acaso parece que tenga paciencia? ¡Un momento! ¡Nuevo cargador! ¡Quieto o te coseré donde nunca brilla el fruto sol! ¡Te equiparé con lo mejor! ¡Estate quieto! ¡Intento curarte! ¡Nuevo cargador! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡AH! ¡Huera! ¡Pero cargador! Son armas. Ya sabes qué hacer con ellas. ¡Aguantad un poco! ¡Estoy respirando! ¡Estoy moviendo! ¡Aguantad cuando el trabajo esté hecho! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Me cago en todo! ¡Un segundo! ¡Recargando! ¡Un segundo! ¡Recargando! ¡Aguantad! 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 Sí, lo habéis conseguido. Cerca de mí, mejor. ¡Ojo que estoy recargando! ¡La tienda está abierta, chicos! ¡Venid a por mí! ¡Son armas! ¡Ya sabes qué hacer con ellas! ¡Un momento! ¡Nuevo cargador! ¡Un momento! ¡Nuevo cargador! ¡Recargando! ¡Ojo que estoy recargando! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Increíble! ¡Voy recargando! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Voy recargando! ¡Acargando! Un segundo Ven a por ellas ¡Qué armas más grandes y bonitas! Vas a necesitar más pasta para llevarte eso ¡Bajad! Recibido ¡Ya vienen! ¡Me abro! ¡Ruidme! ¡Es que no ves que estoy recargando! ¡Cuidado conmigo! ¡Nuevo cargador! ¡Dale un segundo! ¡Aquí! ¡Gracias por ver! ¡Estad de quieto! ¿Acaso parece que tenga paciencia? ¡No ves zorras muertas! Pronto abrirá la tienda, colegas. Por aquí. ¡Ubridme! ¡Estoy recargando! ¡Un momento! ¡Nuevo cargador! ¡Quieto o te coseré donde nunca brilla el puto sol! ¡Es que no ves que estoy recargando! ¡La tienda está abierta, chicos! ¡Venid a por mí! ¡Quédate quieto, capullo! ¡Estáte quieto! ¡Intento curarte! ¡Muchas gracias! ¡Cuánta pasta! ¡Gracias! ¡Hasta un buen trabajo! ¡Y te esperaré! ¡Tienes a uno encima! ¡Vamos, cargador! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Vamos cargador! ¡Hasta un buen trabajo! ¡Muevo cargador! ¡Muyo cargador! ¡ conseguo! ¡Suscríbete! ¡Nuevo cargador! ¡Dadme un segundo! ¡Es que no veis que estoy recargando! ¡Es que no veis que estoy recargando! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡Uridme! ¡Estoy recargando! ¡Un momento! ¡Nuevo cargador! ¡State quieto, intento cubrirte! ¡State quieto! ¡Caso parece que tenga paciencia! ¡Nuevo cargador! ¡Dame un segundo! ¡Nuevo cargador! ¡Un segundo! ¡Nuevo cargador! ¡Un segundo! ¡Nuevo cargador! ¡Se equiparé con lo mejor! ¡Tomad cañón doble, cabrones! ¡Decidíos y moveos rápido, Kikos! ¡Dinero! ¡Cogedlo todo! ¡Muy buena, viejo! ¡Muy buena! ¡Largo de aquí! ¡Afirmativo! ¡Es que no ves que estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Venga! ¡Lo recargaré! ¡Recargando! Date quieto intento curarte. ¡Nuevo cargador! Quieto o te coseré donde nunca brilla el puto sol. ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! ¡No quiero cargador! ¡Te quiero cerca, fielito! ¡Cabinar el maletero toca! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Aquantad un poco! ¡Estoy recargando! Me gustan grandes a ti, ¿no? ¡Estate quieto! ¿Acaso parece que tenga paciencia? ¡Échame una mano! ¡Pasa de mí, cabrón! ¡No sea así, Betty! ¡Sí! ¡Vale! ¡Menudo idiota! ¡No! ¡Va a ser que no, amigo! ¡No! ¡No! ¡Va a ser que no, amigo! ¡No! 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 ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Recargando! ¡Ojo que estoy recargando! ¡Un momento! ¡Aguantad un poco! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Un momento! ¡Un nuevo cargador! ¡Están jodidos chicos! ¡Están jodidos chicos! ¡Están jodidos chicos! ¡Están jodidos chicos! ¡Suscríbete! ¡Están jodidos chicos! ¡Suscríbete! ¡Están jodidos chicos! ¡Suscríbete! ¡Aga! 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 ¡Nos han jodido! ¡Mierda! Trato de curar, no de hacerte cosquillas, joder. Estate quieto, intento curarte. ¡Dinero! ¡Cogedlo todo! ¡Acabáis de ganar seis maricones! Aquí hay dinero, cogedlo. Eres muy amable. ¡I'm back! ¡And I've got some new tricks! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Me quiero bestia! ¡Estoy recargando! ¡Nuevo cargador! ¡Dame un segundo! ¡Nuevo cargador! ¡Un segundo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡It's raining money! ¡Aquí hay! ¡Acabáis de ganar seis maricones! ¡Aquí hay dinero! ¡Cogedlo! ¡Ánimo, jefe! ¡No hay problema, amigo! ¡Tenéis un mejor aspecto muertos! ¡Eres棒! ¡Papá! ¡No hay delegates! ¡No hay velocidade! ¡M lookout! ¡Aquí hay woh! 4, 3, 2, 1